Lo que hará el anticristo en 2024 es impactante. Hay un sentido palpable de urgencia en el aire. Es claro para todos los que creen en la línea profética de Dios que el reloj está marcando el tiempo y es esencial. El mundo, sin lugar a dudas, se encuentra en una encrucijada donde se desarrolla la línea profética de Dios y debido a las señales de los tiempos en los que vivimos, la urgencia en nuestros corazones debe reflejar la urgencia de los tiempos. Hay un cambio evidente ocurriendo en nuestro mundo y un mensaje que no debemos ignorar. El título de nuestro sermón es Lo que hará el anticristo en 2024 es impactante. Puede sonar sorprendente e incluso inquietante, pero es imperativo que abordemos este tema con mentes y corazones abiertos. Como creyentes, no solo es nuestro deber, sino también nuestro llamado, discernir las señales de los tiempos y entender la batalla espiritual que se libra en nuestro mundo hoy en día. El propósito de nuestro sermón hoy es doble. Llamar su atención sobre la presencia muy real del espíritu del anticristo en medio de nosotros y arrojar luz sobre cómo este espíritu está preparando el terreno para lo que podría ser una serie impactante de eventos en el año 2024. Nos encontramos en una encrucijada en la historia donde las mareas de oscuridad y engaño están aumentando y el reloj avanza hacia lo que podría ser un momento crítico en la historia humana. Para establecer una base bíblica para nuestro sermón, volvamos a las palabras inspiradas del apóstol Juan, que se encuentran en las primeras y segundas epístolas de Juan. En Priena Juan 4.3, leemos estas palabras. Pero todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios, sino del anticristo, del cual ya habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Notemos la verdad profunda transmitida en este verso. El espíritu del anticristo no es simplemente una amenaza futura, es una realidad presente que ya está trabajando en nuestro mundo. Hay un movimiento en esta tierra del espíritu del anticristo. Está sucediendo en nuestras naciones, en nuestras instituciones, en la televisión, en las películas e incluso en nuestros vecindarios locales. Existe un verdadero espíritu del anticristo. A menudo, como cristianos, estamos preocupados por el anticristo, el hombre. Sí, el anticristo vendrá como un hombre real, un hombre de carne y hueso. Pero lo que necesitan saber y recordar es que antes de que se revele en el escenario mundial, antes de que dé un paso al frente y tome el centro del escenario, su espíritu ya está trabajando en el mundo, activamente en acción. Así como ustedes están llenos del espíritu santo, hay personas que están genuinamente llenas del espíritu del anticristo. Están guiadas y dirigidas por su espíritu. No necesitan ser teólogos para ver el espíritu del anticristo tomando el control del mundo secular. En 1 Juan 2.18, Juan nos advierte, Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Las palabras de Juan resuenan con una urgencia que nosotros también debemos reconocer hoy, estamos en la última hora. Nos dice que incluso en su tiempo había muchos anticristos, aquellos que se oponían a Cristo y buscaban apartar a las personas de su verdad. Ahora pueden preguntarse, ¿por qué es esencial enfocarse en el espíritu del anticristo en lugar de obsesionarse con un individuo específico? La razón es clara. Al entender el espíritu que se opone a Cristo, podemos reconocer mejor sus manifestaciones en el mundo que nos rodea. Podemos discernir las señales de los tiempos no especulando sobre la identidad de una figura en particular, sino observando el aumento de la ilegalidad, el deterioro moral y el engaño que caracterizan nuestra era. ¿Qué hará el espíritu del anticristo en 2024? En esencia, lo que hará el espíritu del anticristo en 2024 es una continuación de lo que ha estado haciendo desde el comienzo de la última hora de la que habla el apóstol Juan. Habrá una clara aceleración en el rechazo de la verdad y una aceptación de la oscuridad. En los últimos 15 años, hemos visto una clara aceleración en el rechazo de la verdad y esto solo continuará en 2024. El espíritu del anticristo, en su núcleo, está en contra de la verdad. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la luz. Y podemos ver cómo las corrientes se están moviendo en este mundo cada vez más, ya que las personas ya no aceptan la verdad absoluta. Estamos viviendo en un mundo donde las personas aman la oscuridad. Observen las tonterías que se están aceptando en el mundo hoy en día. Esto no es natural. Es casi como si el sentido común ya no fuera común. Cada persona tiene su propia verdad y esto continuará. Estamos viviendo en un mundo en el que algunos han rechazado la realidad y han decidido vivir en su propia realidad. En preparación para adorar a un hombre, la condicionamiento de las personas para seguir y adorar a un líder o figura carismática continuará aumentando en los próximos años, incluyendo en 2024, cuando llegue el anticristo. No le tomará décadas ser reverenciado y adorado. En este momento, los corazones de hombres y mujeres de todo el mundo están siendo sutilmente persuadidos por el espíritu del anticristo para depositar su confianza y lealtad en un hombre, en lugar de en Dios. Las personas tienen la percepción equivocada de que cuando llegue el anticristo, tendrá que transformar el mundo y cambiar drásticamente la forma en que opera. Pero eso no es cierto. Cuando el anticristo aparezca y tome el centro del escenario en la sociedad, el mundo ya estará preparado para él. Desafortunadamente, este mismo espíritu del anticristo está presente en muchas iglesias y entre muchos feligreses. Observen las malas conductas que ocurren en algunas iglesias. Observen la inmoralidad presente en algunos entornos religiosos. Numerosas iglesias parecen estar energizadas y dirigidas por el mismo espíritu del anticristo. Puede ser incómodo de escuchar, pero si el anticristo apareciera hoy y comenzara su reinado, hay iglesias que lo abrazarían. No solo lo aceptarían, sino que lo respaldarían. No solo lo respaldarían, sino que también tomarían su marca y lo adorarían. ¿Por qué? Porque están influenciados por su espíritu, que ya está activo en el mundo, allanando el camino para su aparición. Si el anticristo estuviera aquí hoy, hay personas que conocen que lo aceptarían y aceptarían su marca. A menudo subestimamos la influencia y actividad del espíritu del anticristo en nuestro mundo. 3. El espíritu del anticristo acercará al mundo a la aceptación de la marca. El concepto de la marca de la bestia, como se menciona en el libro de Apocalipsis, es un recordatorio inquietante de las profundidades de engaño que el espíritu del anticristo puede lograr. Aunque no podemos predecir la forma exacta que tomará la marca, las tendencias sociales sugieren que las personas pueden volverse cada vez más propensas a la idea de aceptar una marca o sistema que les otorgue acceso a bienes, servicios y privilegios. Esta aceptación gradual puede hacer que las personas sean más susceptibles a comprometer su fe y lealtad a Cristo por conveniencia y ganancia mundana. Apocalipsis 13.16-17 dice, Y hacía que a todos, a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Durante generaciones, eruditos, teólogos y santos de Dios han reflexionado sobre esta profecía, considerándola como un escenario distante en un futuro inimaginable. Sin embargo, con la velocidad del avance tecnológico y los cambios societales que estamos presenciando hoy en día, esta profecía parece menos como una visión lejana y más como una realidad inminente. La era digital ha traído consigo capacidades que sólo podíamos soñar hace unas décadas. El mundo en el que vivimos hoy es completamente diferente al mundo en el que vivíamos hace 40 años. Los vehículos a través de los cuales me están escuchando ahora simplemente no existían y eran inimaginables. Tecnologías biométricas como el reconocimiento facial y de huellas dactilares se han vuelto comunes. Chips RFID y tecnologías de comunicación de campo cercano, NFC, están integrados en nuestra vida cotidiana, desde pagos sin contacto hasta entradas sin llave. Además, hay un impulso global hacia una sociedad sin dinero en efectivo, donde las monedas digitales y las transacciones en línea se están convirtiendo rápidamente en la norma. Estos desarrollos representan la infraestructura que teóricamente podría respaldar el tipo de sistema descrito en Apocalipsis 13. Además, la creciente interconexión mundial y la convergencia de los sistemas financieros globales significan que implementar un sistema universal como el descrito en la profecía es más factible ahora que nunca antes. Estamos en la última hora, damas y caballeros. Las recientes y sin precedentes eventos, especialmente en los últimos cinco años, han demostrado la capacidad del mundo para unirse y adoptar soluciones unificadas. Esta unidad, aunque prometedora en muchos aspectos, también prepara el escenario para un líder o sistema mundial singular para ejercer la influencia descrita en Apocalipsis. En esencia, aunque no podemos afirmar definitivamente que estemos al borde de presenciar el cumplimiento de Apocalipsis 13.16.17, las piezas del rompecabezas están claramente sobre la mesa. El mundo nunca ha estado tan preparado tecnológica y sociopolíticamente para que estos eventos ocurran. Esto es un recordatorio sobrio de la relevancia atemporal de las antiguas profecías y la necesidad de estar vigilantes en estos tiempos cambiantes. El espíritu del anticristo en 2024 continuará trabajando hacia este objetivo. 4. El aumento del pecado y la ilegalidad en la profecía bíblica. Uno de los títulos que destaca prominentemente en la profecía bíblica es el hombre de la ilegalidad. Esta descripción proporciona información sobre el carácter y la naturaleza de una figura del fin de los tiempos que se opone fuertemente al orden divino y la ley de Dios. Este título pinta la imagen de una persona que encarna el caos, la rebelión y un desprecio flagrante por la justicia. El hombre de la ilegalidad es, en muchas interpretaciones, sinónimo del anticristo. Una figura que se profetiza surgirá en los últimos tiempos, guiando al mundo por el camino equivocado con su engaño y carisma. La creciente ilegalidad observada en el mundo de hoy es un testimonio de la influencia omnipresente del espíritu del anticristo a medida que las sociedades se alejan de los estándares divinos y los valores bíblicos. El espíritu que impulsa a la humanidad hacia la ilegalidad gana impulso a medida que los tiempos en que vivimos reflejan las profecías, mostrando un claro aumento en la desobediencia contra los absolutos morales y la verdad espiritual. El caos, la decadencia moral y la rebelión intensificada contra el orden divino son etapas preparatorias para la manifestación final del anticristo. A medida que avanzamos hacia 2024, la trayectoria parece clara. A medida que el espíritu del anticristo se arraiga aún más, podemos anticipar un aumento en la ilegalidad en todo el mundo. Este espíritu, ya activo e influyente, continuará socavando los límites morales, facilitando un clima propicio para el surgimiento del anticristo. Al aprovechar las vulnerabilidades sociales y capitalizar la predisposición de la humanidad hacia el pecado, el espíritu del anticristo está preparando el terreno para un futuro donde la ilegalidad no sea la excepción, sino la norma. Cuando observamos el mundo hoy en día, presenciamos un creciente alejamiento de los valores morales y éticos. Las líneas entre lo correcto y lo incorrecto parecen difuminarse a medida que las normas sociales se apartan de los principios establecidos en la palabra de Dios. En 2024, esta tendencia es probable que se intensifique, lo que llevará a un aumento en la ilegalidad que desafiará los mismos fundamentos de la sociedad civil. El espíritu del anticristo prospera en un ambiente donde prevalece el relativismo moral, lo que facilita que las personas racionalicen comportamientos que son una clara desobediencia a los mandamientos de Dios. El espíritu del anticristo no está esperando una fecha futura para hacerse conocer, ya está activo y próspero hoy. Observen los males del pasado, la maldad que hemos leído en las escrituras. No son solo historias del pasado, se están manifestando ante nuestros propios ojos. Han escuchado las historias de Sodoma y Gomorra, ciudades tan malvadas que atrajeron el juicio ardiente de Dios. Les han contado sobre los días de Noé, un tiempo tan corrupto que Dios purificó la tierra con un diluvio. ¿Y quién puede olvidar a Babilonia la personificación del orgullo humano, la arrogancia y la desafío contra el Altísimo? Ahora, escúchenme bien. Los pecados, la maldad, las depravaciones de esos tiempos no desaparecieron en el aire. Han resucitado, se han renovado y se han vuelto a empaquetar para nuestro tiempo. El mundo moderno, mis amigos, es un crisol de cada cosa vil que alguna vez desafió a Dios. Es como si el diablo tomara un poco de cada una de esas épocas de la historia. Las mezclara para crear el mundo en el que vivimos ahora. No cede en engañar, no hemos progresado, hemos retrocedido. El pecado puede usar una máscara diferente, pero su rostro es el mismo. El pecado puede tener herramientas modernas, pero su intención es antigua. El diablo no necesita inventar nuevos pecados, simplemente reutiliza los antiguos para una nueva generación. Permítanme decirles algo. La conveniencia del pecado en nuestros días debería aterrarnos. Hubo un tiempo en que el pecado requería esfuerzo, cuando tenías que aventurarte en el mundo, para encontrarlo. Pero ahora, el pecado lama a nuestras puertas, llega directamente a nuestros hogares. Acecha en los dispositivos móviles que sostenemos en nuestras manos. Estamos en una era digital donde la maldad está a solo un clic de distancia. Es un mundo donde nuestros hijos, justo bajo nuestros techos, pueden estar expuestos a cosas que harían que Sodoma se sonrojara. Un mundo donde la tentación no está a la vuelta de la esquina, sino justo en nuestros bolsillos. Pero permítanme recordarles que esto no sucede por casualidad. Está orquestado. Es un esfuerzo conjunto del espíritu del anticristo para adormecernos, para sensibilizarnos, para hacernos aceptar lo inaceptable y para preparar al mundo para el hombre de la ilegalidad y el hombre del pecado. Es el plan del diablo hacer que el pecado sea tan común, tan prevalente, que ya no lo veamos por lo que realmente es. Una rebelión contra un Dios santo. No estamos esperando la llegada del anticristo. Mis amigos, su espíritu ya está aquí, trabajando tras bastidores, manipulando las cuerdas, dando forma a culturas y sociedades, y haciendo que lo anormal parezca normal. Esta es la estratagema del diablo para preparar al mundo para el surgimiento eventual de su elegido. El mundo está al borde del precipicio con el espíritu del anticristo más potente que nunca. Como creyentes, debemos equiparnos con la armadura de Dios, fortalecer nuestra fe y brillar como faros de luz en la oscuridad envolvente. Los eventos de 2024, aunque inciertos en detalles, son indudablemente cruciales en la línea profética de Dios. Seamos diligentes, no solo espectadores, sino guerreros activos por Cristo, manteniéndonos firmes contra la marea engañosa y anunciando el reino de Dios. El momento de prepararse y actuar es ahora, porque la hora está realmente avanzada. Evento profético número uno. El rapto de la iglesia. Para abordar estas diez profecías, adoptaremos el enfoque pretribulacionista del rapto. El rapto, según la escatología cristiana, es un evento crucial en el cual Jesucristo llamará milagrosamente a todos los cristianos, tanto vivos como muertos, para unirse a él. Todos los creyentes son transformados instantáneamente y se les otorgan cuerpos glorificados e imperecederos. Este evento repentino ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. Este maravilloso evento incluye la resurrección de los creyentes fallecidos y la transformación de aquellos que están vivos. Este evento marca un momento significativo en el cumplimiento de las promesas de Dios y es un tema de gran interés y debate entre los creyentes. Central para comprender el rapto es la creencia de que ocurrirá antes de la tribulación, un periodo de gran tumulto y dificultades en la tierra, según se describe en la Biblia. Esta perspectiva, conocida como el enfoque pretribulacionista, sostiene que los creyentes serán librados de la tribulación al ser llevados para estar con Cristo antes de que estos eventos se desarrollen. El concepto del rapto está notablemente respaldado por Pasaíes en el Nuevo Testamento. En un Tesalonicenses 4, 167, el apóstol Pablo proporciona una vívida descripción. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos y que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje enfatiza que el rapto será un evento divino y milagroso, iniciado personalmente por el Señor mismo, no por un ángel ni por ningún otro ser. Significa una intervención directa de Cristo en los asuntos del mundo. Además, el pasaje tranquiliza a los creyentes de que aquellos que han muerto en Cristo no serán olvidados ni dejados atrás. Serán los primeros en resucitar, subrayando el papel integral de la resurrección en el rapto. Esta resurrección no es sólo un despertar espiritual, sino que implica una transformación del cuerpo físico que refleja el poder y la gloria de la propia resurrección de Cristo. Para los creyentes, el rapto es una fuente de esperanza y aliento. Es un recordatorio de la victoria final de Cristo y de la vida eterna prometida a aquellos que confían en Él. Sin embargo, el momento exacto del rapto sigue siendo un misterio. Mientras que la perspectiva pretribulacionista del rapto, como se describe en el texto de 1 Tesalonicenses 4.16.18, es una creencia ampliamente aceptada entre muchos cristianos. Es importante reconocer que hay otras perspectivas dentro de la escatología cristiana, comprendiendo estas opiniones divergentes. Destaca la diversidad de interpretación dentro de la fe cristiana. Otras opiniones notables incluyen el rapto post-tribulación, que sostiene que los cristianos pasarán por la tribulación y serán arrebatados al final. El rapto, en la mitad de la tribulación, cuyos defensores creen que ocurrirá en el punto medio de la tribulación. Y el rapto pre-ira, que sugiere que ocurrirá entre el punto medio de la tribulación y antes de que se derrame la ira de Dios en las etapas posteriores. El amilenarismo y el post-milenarismo tienen diferentes entendimientos del milenio y la secuencia de eventos del fin de los tiempos, con menos énfasis en un evento de rapto como se concibe típicamente en el pre-tribulacionismo. Una señal reveladora de un cristiano inmaduro es a cual que cree que sólo las personas cuya teología coincide al 1% con la suya irán al cielo. La verdad es que en el cielo habrá personas cuya teología no coincida al 100% con la tuya. Es vital que los cristianos reconozcan que la escatología, al igual que muchos temas teológicos, es compleja y multifacética. En el cielo, podemos esperar encontrarnos con creyentes de diversas denominaciones y antecedentes con diferentes comprensiones teológicas. Es crucial no permitir que estas diferencias conduzcan a la división o hostilidad entre los creyentes. En cambio, nuestro amor compartido por el seyor Jesucristo debería unirnos. Evento profético número 2. La construcción del tercer templo. La historia avanza en una línea. Hubo un comienzo y habrá un final. Dios tiene la historia en una línea de tiempo. Como atestigua la Biblia, nos asegura que nos movemos a lo largo de una línea de tiempo de eventos proféticos programados. Dentro de esta línea de tiempo y en las escrituras, especialmente en la escatología cristiana, una y otra vez vemos aparecer un templo. Este templo se convierte en un jugador central en la narrativa de los últimos tiempos, un punto focal de anticipación y advertencia. Los textos proféticos señalan un momento en el que el templo volverá a estar en pie en Jerusalén, sirviendo como cumplimiento de la profecía y catalizador de eventos que se desarrollan. La reaparición del templo en los últimos tiempos no es una mera recurrencia histórica, es una cita divina, un momento crucial en el plan redentor de Dios. Mientras vivimos a la sombra de estas promesas proféticas, el papel del templo en los eventos en desarrollo de la historia se hace cada vez más evidente. Según la escatología cristiana y basándose en las creencias judías tradicionales y las referencias bíblicas, se espera que el tercer templo sea construido en el monte del templo en Jerusalén. El monte del templo es un sitio de profundo significado religioso para cristianos y judíos. La construcción del tercer templo se ve como un cumplimiento directo de la profecía bíblica, especialmente en Daniel 9.27 y Mateo 24.15, donde se menciona un lugar, santo o templo en el contexto de eventos de los últimos tiempos. Cuando esto se haga realidad, confirmará la confiabilidad de la Biblia y la certeza del plan de Dios. Nuevamente los planes. Daniel 9.27 confirma que él hará un pacto con muchos por una semana. A la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y la ofrenda, y en el templo establecerá una abominación que causa desolación hasta que se derrame el decreto final sobre él. Mateo 24.15.16 dice, cuando vean estar de pie en el lugar santo la abominación que causa desolación, hablada por el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. 2 Tesalonicenses 2.4 señala que él se opondrá y se ensalzará sobre todo lo que se llama Dios o es adorado, colocándose en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. Evento profético número 3. El surgimiento de la primera bestia. Apocalipsis 13 nos presenta una figura formidable que no es otra que el anticristo emergiendo del mar. Esta primera bestia se representa con 10 cuernos y siete cabezas, simbólicos de su inmenso poder y autoridad. El dragón, que representa a Satanás, le otorga a esta bestia su poder, trono y gran autoridad. Esta bestia que encarna al anticristo no es sólo un poder político, sino una entidad blasfema que se opone a todo lo que pertenece a Dios. Es un hombre energizado por las puertas mismas del infierno. El mundo entero se maravilla ante la bestia y su influencia se extiende a todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones. El ascenso al poder del anticristo estará marcado por su representación como un hombre de paz, un líder carismático que surge del caos de la inquietud global. Ofrecerá soluciones a los innumerables problemas del mundo, seduciendo a muchos con promesas de estabilidad y armonía. Aunque no estoy diciendo que el anticristo vendrá en 2024, la verdad es que no sé cuándo vendrá. Sin embargo, mi punto es simple. Les insto a observar la desesperada necesidad del mundo y sus llamados a la paz, y también a considerar la descripción bíblica de cómo el anticristo se levantará como un hombre de paz. A veces me pregunto cómo el anticristo unirá al mundo en paz y lo hará aceptar solo a él como su líder. El hecho de que el mundo se unirá bajo el liderazgo de un solo hombre debería mostrarles varias cosas, una de las cuales es el nivel de engaño y el poder puro del engaño del anticristo. ¿En qué momento de la historia toda la humanidad ha escuchado y obedecido el gobierno de un solo hombre? ¿En qué momento de la historia el mundo se ha unido en paz bajo el gobierno de un solo hombre? ¿En qué momento de la historia el mundo ha visto a un solo hombre como Dios? ¿En qué momento de la historia la gente ha dejado de lado sus ideologías sociales y políticas para seguir a un solo hombre? ¿En qué momento de la historia toda la humanidad ha dejado de lado sus creencias religiosas? ¿Para adorar a un solo hombre? ¿En qué momento de la historia se ha exigido al mundo entero llevar una marca o símbolo como un medio de lealtad a un solo líder? ¿En qué momento de la historia ha existido un sistema económico global tan controlado que comprar y vender son imposibles sin lealtad a un solo gobernante? ¿En qué momento de la historia un líder ha logrado realizar signos y maravillas en una escala tan grande que engañan a naciones? ¿En qué momento de la historia una sola figura política ha logrado negociar la paz en el medio oriente, especialmente entre Israel y sus vecinos? ¿En qué momento de la historia un líder ha surgido con tal carisma y autoridad que su gobierno es aceptado en diversas y a menudo conflictivas fronteras culturales? La Biblia nos dice cuándo sucederá esto, y eso es en Apocalipsis 13, con la introducción del anticristo. Evento profético número 4. El surgimiento de la segunda bestia. Después de la primera, surge la segunda bestia de la tierra. Esta entidad es el falso profeta, un líder religioso que dirige a los habitantes del mundo para que adoren a la primera bestia. El falso profeta realiza grandes señales, incluso haciendo que descienda fuego del cielo a la vista de los hombres. Engaña a aquellos que moran en la tierra con estos signos. Crucialmente, esta bestia implementa la infame marca de la bestia. Sin esta marca en la mano derecha o la frente, nadie puede comprar ni vender. Esta marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre, se convierte en un símbolo de lealtad al anticristo. El falso profeta, a través de maravillas engañosas y un estricto control económico, lleva al mundo a una mayor rebelión contra Dios. En estas dos bestias, vemos la culminación del poder mundano y la falsa religión en el contexto de los últimos tiempos. Su surgimiento marca una escalada significativa en la batalla espiritual, preparando el escenario para la confrontación final. Entre el bien y el mal, evento profético número 5, la gran tribulación. La tribulación es un periodo de siete años. Este periodo de siete años no comienza inmediatamente después del rapto, sino que inicia después de un tratado de paz con Israel y sus vecinos. Un tratado de paz negociado por la primera bestia. Esta era está marcada por el mal desenfrenado que abarca desastres naturales, guerras y enfermedades, y culmina con el anticristo en su núcleo. Sirve para alertar a la humanidad sobre el juicio inminente de Dios e incluye la aparición de dos testigos divinos. A pesar de sus horrores, será un tiempo de un despertar espiritual significativo. Se espera que ocurran varios eventos importantes, que incluyen la aparición de los cuatro jinetes del apocalipsis, que representan conquista, guerra, hambruna y muerte. El sonido de siete trompetas, cada una señalando juicios y catástrofes diferentes. El surgimiento de Abadón o Apolión, conocido como el destructor, quien lidera un ejército de langostas causando plagas y sufrimientos, y el derramamiento de siete copas de la ira de Dios, resultando en destrucción adicional y plagas. Estos eventos son algunos de los muchos que caracterizan este periodo tumultuoso. Nuestro Señor Jesucristo, al hablar sobre este periodo de la gran tribulación, afirma en Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En otras palabras, Jesús está diciendo que la gran tribulación será tan severa que si se permitiera que continuara indefinidamente, nadie sobreviviría. Creo que como cristianos subestimamos en gran medida la escala y veracidad de la gran tribulación. Es un tiempo que el mundo nunca ha visto, tan severo que todo el cielo permanece en silencio durante media hora. Lucas 21, 26. Aborda el impacto emocional y psicológico extremo que este periodo tendrá en la humanidad, ya que el versículo declara, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Refleja el intenso temor y aprensión que experimentará la gente en respuesta a los eventos sin precedentes y catastróficos que se desarrollarán durante la tribulación. Este miedo no se debe sólo a las calamidades terrenales como guerras, plagas y desastres naturales que forman parte de la narrativa de la tribulación, sino también a las perturbaciones cósmicas. Las potencias de los cielos serán conmovidas, que simbolizan la sacudida del orden establecido de las cosas. Evento profético número 6. La abominación de la desolación durante la tribulación. Mateo 24, 15, 18 dice, Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel en el lugar santo, el que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. La abominación de la desolación, vista desde una perspectiva futurista en la profecía bíblica, particularmente en el libro de Daniel y en el evangelio, señala un momento crítico en los eventos de los últimos tiempos. Este evento ocurre a mitad de la gran tribulación y representa un acto atroz de sacrilegio, donde el anticristo, la primera bestia que analizamos anteriormente en este sermón, se proclama a sí mismo como Dios dentro de los sagrados confines del reconstruido templo judío en Jerusalén. Este evento profetizado en Daniel 9, 27, marca un punto de inflexión profundo durante el período de la tribulación. Anuncia un tiempo de persecución y sufrimiento intensificado. Este acto de profanación no es simplemente un gesto simbólico, sino una escalada tangible y significativa en la secuencia de eventos proféticos, señalando la aceleración de los últimos tiempos y el juicio inminente de Dios. Marca un momento crucial en el desarrollo de la narrativa en curso. De la profecía bíblica subraya la gravedad de los tiempos y la urgente necesidad de comprensión y preparación espiritual entre los creyentes. Evento profético número 7. La segunda venida del Señor Jesucristo. Apocalipsis 19, 11, dice, Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. La batalla de Armagedón, ambientada en el futuro a medida que la tribulación llega a su fin, será un conflicto tangible y significativo influenciado por fuerzas demoníacas. Los líderes mundiales reunirán sus ejércitos para un asalto integral a Jerusalén. Liderando esta ofensiva estará el anticristo, la primera bestia. Sin embargo, este momento de crisis también marcará la segunda venida crucial de Cristo, como se detalla en Apocalipsis 19. Cristo reaparecerá no como lo hizo en su primera venida, sino como un rey triunfante y justo, juzgando y haciendo la guerra, simbolizado como un guerrero en un caballo blanco, emblema de la victoria y la rectitud moral. El regreso de Cristo significa el fin del reinado del mal. Su autoridad divina y poder contrastarán fuertemente con su papel anterior, como un siervo humilde. A medida que Jesucristo desciende a la tierra liderando las fuerzas celestiales, su llegada estará marcada por su posición en el Monte de los Olivos. Este es un evento trascendental, ya que Jesús no regresa en las circunstancias humildes de su primera venida. No regresa como un bebé, ni para morir en la cruz, ni como un cordero. En cambio, regresa como el gobernante y rey supremo, administrando justicia de manera justa, juzgando y haciendo la guerra contra el pecado y la injusticia, cumpliendo así las antiguas promesas de redención y justicia de Dios. En la crítica batalla de Armagedón, Cristo y los ejércitos celestiales confrontarán directamente a las fuerzas del anticristo y el falso profeta. El resultado de esta batalla será la derrota total e inequívoca de estas fuerzas del mal. Después de esta victoria, tanto el anticristo como el falso profeta serán arrojados al lago de fuego, siendo los primeros dos individuos en ser arrojados a este lugar. Satanás, la fuente de la decepción y el mal, será restringido durante mil mil años. Después de esta victoria decisiva, Cristo establecerá su reinado por mil años. Este será un periodo marcado por la paz, la justicia y el gobierno divino, contrastando significativamente con el caos y la destrucción de la tribulación. Este evento no sólo subraya el cumplimiento de la profecía bíblica, sino que también destaca la victoria final del bien sobre el mal, marcando el inicio del reinado de Cristo y la vindicación de la justicia divina. Evento profético número 8, el reino y reinado milenario. Jesucristo está profetizado para reinar en la tierra durante mil años, un concepto respaldado firmemente por seis menciones específicas en Apocalipsis 22.7. Este periodo, conocido como el reino milenario, promete una era transformadora de paz y justicia. Imagina un mundo bajo el gobierno de Cristo, sin miedo, sin necesidad de cerrar puertas y un entorno físico y espiritual perfecto. El reino milenario estará marcado por una paz completa y la atadura de Satanás, siendo esta era distinta de la paz temporal de la gran tribulación, yendo más allá de la calma engañosa traída por el anticristo. Apocalipsis 20 enfatiza repetidamente el milenio, subrayando su importancia. Se visualiza como una utopía práctica con Jesús reinando, llevando alegría, paz y prosperidad. Este tiempo presentará dos grupos de personas, aquellos con cuerpos glorificados y aquellos con cuerpos terrenales naturales, sobrevivientes de la gran tribulación. A pesar de experimentar este gobierno divino, algunos se rebelarán contra Jesús después de la liberación de Satanás al final del milenio. Sin embargo, nuestro enfoque está en la gloria del reinado milenario. La visión del profeta Isaías en Isaías 11.10 ofrece una visión de este periodo. Retratando un mundo armonioso donde enemigos naturales coexisten pacíficamente y los niños interactúan de manera segura con animales salvajes, esta era será un tiempo en el que el conocimiento del Señor llenará la tierra como el agua cubre el mar. Este reinado milenario también traerá cambios profundos a la vida humana. La gente vivirá mucho más tiempo, recordando la era antes del diluvio. Isaías 65.20 sugiere que morir a los 100 años será similar a la muerte de un niño en este tiempo. Las mejoras en la salud serán tan significativas que las personas conocerán múltiples generaciones de sus descendientes experimentando vidas largas con sus seres queridos. El reinado de Cristo promete un mundo vastamente diferente al de hoy, marcado por la longevidad, la seguridad y la alegría. La sociedad será transformada, los niños jugarán seguros en las calles, las puertas permanecerán sin cerrar con llave y las personas caminarán sin temor durante la noche. El reinado de Cristo traerá un mundo seguro, eliminando la necesidad de que los padres adviertan a sus hijos sobre los peligros de la sociedad actual. En esta era, las personas vivirán vidas más largas y saludables e interactuarán con los animales a los que no nos acercaríamos hoy. Es una visión onírica que hace anhelar su llegada. El reinado de Cristo será un tiempo de seguridad, longevidad y conexiones familiares, donde la alegría del Señor cubre la tierra. Esta profecía nos llena de anticipación por un mundo bajo, el justo gobierno del Rey Jesús, un mundo de dicha absoluta y seguridad. El reino milenario es una promesa de una tierra transformada, un faro de esperanza y un testimonio del plan de Dios para la humanidad. Directamente después del reino y reinado milenario, Satanás será liberado. La Biblia declara en Apocalipsis 20, 7, 10. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será desatado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, para reunirlos en batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad damada. Pero descendió fuego de Dios desde el cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Evento profético número 9, el gran juicio del trono blanco, representado en Apocalipsis 20, 11, 15. Es un evento crucial en la escatología cristiana. Este juicio involucra a todos los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie ante Dios. En este punto se abren libros, incluido el libro de la vida, y los muertos son juzgados según sus obras registradas en estos libros. Aquellos que no se encuentren en el libro de la vida enfrentarán la segunda muerte, siendo arrojados al lago de fuego. Este evento es distinto del tribunal de Cristo, o el Bema, descrito en Duna Corintios 5.10 y Romanos 14.10, que es específicamente para los creyentes en Jesucristo. El juicio del trono blanco, en cambio, es para aquellos que no pusieron su fe en Cristo para la salvación. Es un momento de inmensa gravedad donde cada individuo enfrenta una evaluación final de sus vidas terrenales en la eternidad, donde el tiempo no es una restricción. Este juicio podría desarrollarse potencialmente a un ritmo meticuloso, con la vida de cada persona revisada minuciosamente. Solo podemos imaginar las emociones de aquellos que están de pie ante el trono, enfrentando la totalidad de sus vidas. Podrían reflexionar sobre oportunidades perdidas para la salvación, pecados cometidos conscientemente y transgresiones secretas ahora al descubierto. La gravedad de este momento, donde cada acción y elección es escrutada, subraya la seriedad con la que se debe abordar la vida y la fe. El nuevo cielo y la nueva tierra, según Apocalipsis 21.1.4, describen una visión inspiradora de un nuevo cielo y una nueva tierra, marcando el fin del primer cielo y la primera tierra. Esta visión incluye la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo hermosamente como una novia preparada para su esposo. El pasaje destaca de manera enfática la presencia íntima de Dios con la humanidad, resaltando la profunda cercanía que experimentaremos con Dios en esta nueva realidad. Este evento evoca emociones indescriptibles al presenciar el magnífico descenso de la ciudad santa. El entorno extraordinario estará lleno de colores nunca antes vistos y materiales desconocidos, junto con seres notables. Se nos recuerda de las criaturas vivientes en Ezequiel con cuatro caras y cuerpos cubiertos de ojos, representando un vistazo a las maravillas celestiales que podríamos encontrar. Esta nueva existencia implica un cambio transformador para nosotros también. Evolucionaremos de mortales a inmortales, experimentando una transición de lo corruptible a lo incorruptible. Este cambio es esencial, ya que nuestros cuerpos actuales, afectados por el pecado, no pueden resistir la gloria de Dios en el cielo. Veremos a nuestros seres queridos en perfecta salud, libres de enfermedad. La idea de presenciar a seres queridos en bienestar eterno, especialmente después de verlos sufrir en la tierra, brinda un inmenso consuelo y alegría. Nuestros nuevos cuerpos nos permitirán resistir la presencia de Dios. En Éxodo 33, 18-23, Moisés no pudo ver el rostro de Dios y vivir, pero en el cielo veremos a Dios cara a cara. La escena estará llena de querubines, serafines e innumerables ángeles proclamando la santidad de Dios. En el cielo obtendremos una comprensión completa de la guía de Dios en nuestras vidas terrenales. Veremos cómo nos apartó del daño y las malas decisiones, y nos bendijo más allá de nuestra comprensión. Esta percepción profundizará nuestra apreciación por la constante compañía y provisión de Dios. El descenso de la Nueva Jerusalén marca nuestros últimos momentos antes de entrar en la eternidad, un tiempo de paz incomparable. Esta paz contrasta fuertemente con las luchas y la ansiedad de nuestro mundo actual. En el cielo cada día superara el mayor día en la tierra, ofreciendo gozo, amor y paz ilimitados. Esta dicha eterna es una clara separación de las alegrías y tristezas temporales de la vida terrenal. La realización de estar en el cielo, finalmente alcanzando este paraíso prometido, nos llenará de asombro y gratitud. Pensaremos, estoy aquí, lo he logrado, abrumados por la belleza y perfección de nuestro hogar eterno.